Eres mi mayor felicidad, la luz que me ilumina el día La cosecha de ese gran amor que floreció aquel día El sueño que se me cumplió para llenarme de alegría Soy tu padre y solo quiero verte crecer cada día Tú, mi muñequita hermosa, lo que más adoro El regalo más preciado para mí, eres mi gran tesoro Quiero que sepas que no te cambio por oro Pues el oro no me consolará si algún día lloro Son tantas cosas las cuales quisiera decirte Que duraría una vida, así que toca resumirte Estas palabras me salen del corazón Pues lo único que quiero pa' ti es la bendición, baby El tiempo pasa, los años no se detienen Un consejo que me dio mi padre cuando yo era nene El mismo que hoy te doy por la misma razón Ya que no quiero que sufras ni que dañe tu corazón Óyeme bien, no confíes en el tal que pido Con flechas de amor falso, vacío y sin sentido Otro punto claro que debes de aprenderles Que tu vida es valiosa y tienen que honrarte como mujer Son tantas cosas que quisiera decirte Que un minuto y medio no son suficientes Quisiera durar mi vida entera contigo a tu lado Enseñarte el porqué de las cosas Para que no cometas los errores Que otros cometieron B.A.M.